Bueno, muy bien. Buenas tardes, noche, ya no sé muy bien qué hora es. Gustavo hizo una introducción de contexto político y este pedido de corazón que entre laburantes entendemos. Y como todos venimos de laburar todo el día y ya estamos medio molestas, yo voy a intentar... Esta tarea me la dio perita porque sigue enojada porque le cerruché el piso, pues no importa. La próxima te prometo que es tránele. No, ahí los compañeros me partieron una hojita. Hicimos muy breve. Los instructivos para ser fiscales suelen tener como 30 páginas donde están todos los pelos y señales. Nosotros vamos a ir evacuando todas las dudas. Yo no sé si hay compañeros que ya hayan fiscalizado aquí en otras elecciones o si la mayoría nunca fiscalizó. Pero allí, en esta hojita, están las cosas más generales, lo más básico. Y ahora yo les voy a tratar de decir, de estas cosas básicas, dónde nosotros tenemos que poner el ojo. Lo vamos a hacer lo más breve y lo más directo posible. Y sí les pido, por favor, sobre todo los compañeros que nunca fiscalizaron. Si uno a veces, cuando nunca hizo algo, no sabés si capaz de cumplir. No es tan difícil. Pero bueno, la primera vez que hacemos algo tenemos un montón de dudas. Que nos saquemos las dudas. Independientemente de que hoy nos puedan quedar cosas por saber, nosotros obviamente el día de la elección, que es el domingo, les vamos a entregar, además de las boletas y el material para fiscalizar, todos van a tener el teléfono, que en el caso de la comuna en la que vamos a estar, va a ser el mío, para que todo el día cualquier eventualidad, duda, quilombo, lo que sea, vayan llamando y nos vamos ayudando entre todos. En general, nosotros lo que estábamos hablando con Fer y los compañeros, necesitamos reforzar mucho la comuna de la ciudad donde tiene la base de Alameda, que es la comuna 9. Liniers, Mataderos, Villanuro, digamos, toda la parte esa del sur. Parque Avellaneda también, sí, claro, me está volviendo a la noche. Parque Avellaneda, Mataderos, Liniers. Nos vamos a convocar a partir de las 7 de la mañana, entre 7 y 7 y media de la mañana, el domingo, en la Alameda, que va a ser el comando de la comuna, y allí cada compañero va a recibir toda la carpeta con lo que tiene que llevar la escuela, garantizaremos que todos lleguen a la escuela para que puedan empezar el laburo de ese día. El poder que cada uno va a tener, cada uno va a tener un papelito donde le vamos a poner el nombre y el DNI de ustedes, con la firma del apoderado de la agrupación, para que ustedes, frente al presidente de mesa, puedan justificar que son fiscales y les permitan hacer el laburo. ¿Sí? Les voy a decir 4 o 5 cosas básicas que todos tenemos que saber para irnos manejando. ¿Y por qué digo 4 o 5 cosas básicas y no trajimos un mamotete de 32 páginas? Porque en cada escuela pasa cosas diferentes y las iremos resolviendo durante el día. Con un poco de picardía, con la experiencia que todos tenemos de, todos en alguna elección que tuvimos, si no era política partidaria, era sindical, quiero decir, hay cosas que más o menos conocían. ¿Hay compañeros que alguna vez ya fueron fiscales? ¿Hay compañeros que alguna vez ya fueron fiscales? ¿Hay compañeros que alguna vez ya han sido fiscales? No, viejo, qué poco compromiso cívico, por favor, que no se comente esa parte. Bueno, primero, todos sabemos que cada mesa, cada mesa de todas las escuelas tiene autoridades de mesa, que esas no son los fiscales partidarios. Las autoridades de mesa, el presidente de mesa y los suplentes, ya la justicia le mandó un telegrama a esos pobres condenados que se tienen que comer todo el día ahí y ellos son las autoridades de mesa, a decir, los que tienen que manipular, cerrar la urna, qué sé yo, poner la boleta y son los que van con el padrón haciendo firmar, digamos, los que están todo el día haciendo ese laburo son las autoridades de mesa. Todos nosotros vamos a ser fiscales de nuestra agrupación política, que es honestidad y coraje, de nuestra lista honestidad y coraje. El fiscal de mesa o fiscal general tiene la misma función. Por lo tanto, vamos a decir la cosa básica de los dos. El domingo, cada uno de nosotros sabrá si le va a tocar estar todo el día en una mesa o si le va a tocar estar en una escuela. Así no sé, cariño, ¿por qué les digo esto? Porque hay escuelas muy pequeñas que capaz tienen cuatro mesas y ahí con un solo fiscal alcanza, digamos. Y hay otra escuela que tiene 17, 20 mesas y ahí sí vamos a necesitar que cada mesa haya compañía. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué puede hacer un fiscal de mesa o general y además dónde nosotros tenemos que poner el ojo mucho en esta lección? El fiscal, todos nosotros vamos a ser fiscales de esta lista, tenemos que primero estar atentos a que no pase ninguna cosa extraña, que no nos pase un elefante por adelante y no poder verlo. Una cosa extraña puede ser que alguien no esté en el padrón y lo quieran agregar a mano. Eso no se puede hacer. Una cosa extraña puede ser que alguien quiera votar, no tenga el DNI y lo quieran hacer votar. Eso no se puede hacer. Si una persona está en el padrón pero ya viene tachado en rojo, está tachado en rojo porque está inhabilitado, no lo pueden dejar votar. Son tres, cuatro cosas que son muy sencillas, digamos, para que estemos atentos. El presidente de mesa dice, ¿qué tal? ¿Rosé González tiene el DNI? Me lo olvidé. Bueno, vota igual. Nosotros estamos secretando y le decimos, discúlpeme, si no acredita su identidad, el reglamento electoral dice que no puede votar. Esto, seguramente no va a ocurrir, lo quiero decir. Frente a esos casos, siempre que tenemos una diferencia con el presidente de mesa porque pensamos que hay algo que se está haciendo fuera de la ley o que está complicando la cosa, nos dirigimos al presidente de mesa y le planteamos nuestro argumento y si no se resuelve para el presidente de mesa, en cada escuela hay un delegado de la justicia electoral. En cada escuela, el día de la votación, hay una persona que manda la justicia electoral para eventualmente resolver algún problema muy, muy puntual. Nosotros, como ya explicó Gustavo, y llegamos muy justito con la cantidad. Es decir, en cada padrón de cada mesa figuran 400 electores, en general todos los partidos mandan 350 boletas, nosotros pudimos mandar 60. Porque si nos vencía el plazo, nos teníamos guita y hicimos lo que pudimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, además de estar atentos a que no nos pase un elefante por adelante, tenemos que entrar cada vez que los fiscales se organizan para entrar al aula a controlar las boletas, tenemos que estar reponiendo. Porque las boletas con las que iniciamos el acto eleccionario, ya después sí son pocas las que mandamos. Entonces el presidente de mesa, de esas 60 u 80 que le llegaron para la mesa, va a poner una cantidad y le va a quedar una cantidad para reponer una vez. Entonces nosotros vamos a tener una de las principales tareas durante el día, es estar atento a reponer las boletas. Cada compañero y compañera que vaya a fiscalizar, se va a llevar con la carpeta una tanda de boletas. Obviamente no le vamos a dar 700 boletas. Cuando ustedes ven que ya les queda para una pasada, avisa y vamos pasando por la 10 cuerdas dejando más boletas, para asegurarse todo el día. Esto porque estamos previendo una avalancha de voto. Impresionante. Si vemos que viene la avalancha y nos estamos ya quedando medio pato, no esperemos a quedarnos en cero para avisar. Cuando ya vemos que nos queda para una pasada, ya vamos avisando a la responsable del comando para que podamos ir a cada uno reponiéndole la puerta. ¿Cada cuánto es? Mirá, eso es muy importante. El fiscal que está en la mesa se va a dar cuenta, va a estar todo el día en la mesa y cada vez que los fiscales entran, entramos. Cada vez que abra la puerta, entramos. ¿Sí? Y los fiscales generales, lo que se suele hacer entre los fiscales que se van a dar cuenta, vas a llegar, te vas a presentar con el poder al presidente de mesa, vas a ir conociendo quiénes son los fiscales de las otras puertas, con alguno vas a pegar onda, con otro no. Es bueno pegar onda siempre con alguno para ayudarte en algo. En general, lo que suele ir ocurriendo en las primeras horas de la mañana es que los fiscales se ponen de acuerdo para ir entrando todo junto de una vez. Porque si cada vez que viene son 16 y lista. Si viene uno por él, necesitas romper la votación todo el tiempo y el presidente de mesa te manda el cuerno en cualquier momento. Entonces, en general lo que vamos a hacer es, o bien nosotros motorizamos, porque ya pasó un tiempo prudencial y tenemos poca boleta, hablamos con los fiscales y le decimos, che, tenemos esta mesa, o bien cuando algún otro fiscal lo hace, nosotros aprovechamos y entramos. En general se estira a hacer eso en las elecciones. Se van coordinando los fiscales de mesa con los generales, los que estén en cada escuela, y van acordando, en general está 45 minutos una hora, y entran todos juntos, una ola por vez, para interrumpir el acto lo menos posible. Cada, esto es importante con lo que les decía antes de la boleta, cada vez que se abre la puerta entramos, entramos boletas más. Nosotros, todo lo que les entregué vamos a hacer una carpeta que no sea transparente, porque en el día de la elección, lo que estemos en la escuela, no podemos tener, primero, ninguna remera ni nada que identifique un partido, un club de curvo, esas cosas están prohibidas para no generar cachengue, y no podemos estar exhibiendo las boletas. Entonces, todo lo vamos a tener siempre dentro de la carpeta, pero siempre tengamos boletas. Y la otra cosa importante cuando entremos, todas las veces que entremos, a las aulas para reponer boletas, ¿qué tenemos que mirar nosotros? Uno, si dentro de nuestro toquito de boletas, alguna persona cortó boleta y dejó la parte cortada, la retiramos y nos la llevamos, ¿sí? Que nunca quede exhibido el corte de boleta. Y lo otro que tenemos que mirar mucho, porque como bien explicaba Gustavo, vamos a una interna, esta es la única, el único frente donde hay disputa de verdad y hay tres listas, y la justicia nos dijo que las tres boletas, como son del mismo frente, tienen que tener el mismo diseño y el mismo color. Es decir, que salvo por las caras, que igual esta cara no la tiene casi nadie, ¿no? Salvo por las caras y los nombres, las boletas son muy parecidas de las tres listas. Entonces, tanto en las mesas y sobre todo en el caso, ¿vieron que ahora hay algunas lugares de votación que son con biongos? Que vienen como con sobrecitos, ¿alguno le tocó? Que es un quilombo buscar la boleta. Tanto lo que es mesa en el aula, como lo que es biongo, donde hay un sobre para cada partido. También cuando entremos a reponer y a sacar las portadas, miremos muy bien nuestro toquito, que no vaya a ser cosa que hayan puesto abajo lo de ellos, una nuestra arriba y nos cae. Miremos siempre arriba, abajo, por el medio, tanto en biongo como en mesa. Porque esas son picardías, muy boludas de hacer, pero que si no estamos atentos, nos quedamos sin molestos una hora pensando que tenían. Porque nos pusieron una arriba y nos hicieron desaparecer las otras. Esas son dos tres boludeses, pero bueno, las clásicas para estar atentos. Esto, esto tan sencillo que les digo, es casi lo fundamental que tiene que ver con todo el desarrollo de la jornada. Después viene lo que es después el recuento que ahora vamos. Pero lo que tiene que ver con el desarrollo de la jornada sería llegar lo más temprano posible a la escuela, que nos toque y a la mesa que nos toque. Si algún compañero va a ser fiscal de mesa, va a estar todo en una mesa y va a poder firmar si estuvo presente en la apertura y en el cierre también junto con las autoridades de las actas. Eso es una cosa muy sencilla. Y pongamos el foco en entrar cada vez que se abre la puerta con todos los vizcales. Revisar que no haya traspita en esto de poner las boletas por abajo o por arriba. Retirar las boletas cortadas y reponer todo el tiempo. Reponer todo el tiempo, si tenemos, arrancamos con 100 boletas y trabajamos cada uno, no es poner 100 en una aula. Y vayamos manejándola como para ir. Total, vamos a estar todo el tiempo dando vueltas por la escuela, proveyendo a los compañeros de boletas. Cuando llegamos a la escuela, tanto el que sea fiscal general como el fiscal de mesa, digo esto sobre todo por los compañeros que nunca lo hicieron, nosotros, cada uno de nosotros los que vamos, vamos a ir con el poder, firmado por el apoderado de la lista, que diga que ustedes son fiscales generales. Eso es suficiente para que los dejen fiscalizar. Y la otra cosa importante que tiene que ver ya con el después de la jornada de elecciones, tiene que ver con el cierre de la mesa y el recuento de los votos. Todas las mesas se cierran a las 6 de la tarde o de las 6 de la tarde cuando vota el último que está en la fila. Ninguna mesa puede cerrar antes de las 6 de la tarde. Ya le han escuchado. Se escucha hasta acá. Entonces, los compañeros que estén todo el día en una mesa, obviamente van a participar del recuento de esa mesa, ¿sí? Lo que se hace cuando se cierra, ya votó todo el mundo que estaba para votar y no hay más electores, el presidente de mesa va a proceder a llevar la urna y todas las cosas en general adentro del aula donde va a ser el recuento. Solamente, los fiscales pueden estar adentro y deben estar adentro mirando lo que ocurre. Solamente pueden manipular y ordenar el proceso de consejo de votos las autoridades de mesa. Los fiscales estamos para mirar que todo se esté haciendo bien y eventualmente para señalar si algo se está haciendo mal. La única manera de que nosotros podamos intervenir ayudando es si el presidente de mesa nos lo pide. O sea, va a estar atolondrado, atolado, no sé qué, y nos pide una mano, pero nosotros no deberíamos meter mano. Sí están mirando. Las mesas tardan más o menos en cerrarse de acuerdo a la cancha que tenga el presidente de mesa para organizar el corteo de los votos, digamos, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar con cómo se cuentan los votos, ¿sí? Entonces, que es algo, yo les hice llegar este instructivo de reconocer a mí en breve con estas cosas muy básicas que les estoy diciendo y una boleta, ¿por qué? Más allá de que si quieren se la guardan para el domingo, para que veamos bien, en este caso tenemos la nuestra, pero todas más allá de que cambien los nombres y los colores, son iguales en qué sentido, todas tienen dos cuerpos y una es precandidato a diputado nacional y otra es precandidato a diputado de la legislatura. Son las dos categorías que se votan en Capital Federal. Entonces, cada votante puede o votar totalmente en blanco o votar una categoría sí y la otra no. Por ejemplo, si yo meto un sobre todo en blanco, es un voto en blanco para las dos categorías. Si yo corto boleta y meto solo el diputado nacional y nada para el legislador, ese va a ser un voto para el diputado nacional y un voto en blanco para el legislador o viceversa. Ahora, ¿qué pasa si alguien, por confusión o por rostar la bola, me corta boleta y mete dos diputados nacionales de dos partidos de Cristo? Se anula el voto. Porque puede haber un solo voto por categoría. Yo sí puedo cortar y poner, qué sé yo, uno del perónico al diputado y uno de cambiamos al legislador. Ese está medio loco igual, pero podría pasar. No importa que sean de dos partidos distintos, si lo que hay es las dos categorías. Ahora, si hay dos candidatos de la misma categoría, se anula el voto. Y nosotros tenemos que cuidar que el presidente de mesa no anonte como voto anulado. ¿Y si hay dos boletas en el mismo sobre de la misma...? Si es de la misma, vale. Vale uno. Sí, vale uno, pero vale. Como en las elecciones de delegado. A veces, claro. A veces puede pasar que porque se te pegó, va uno de la misma. Si es dos de la misma, vale uno, pero bueno, es dos de la misma. El problema es que te pueden meter una nuestra y otra de otro, se anula todo. Y ahí nosotros chequeemos que lo pongan como anulado. ¿Por qué digo esto? Porque es uno presidente de mesa para no tener tanto trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con los votos impugnados, con los recurridos y con los anulados, los tienen que poner un sobre en parte, hay que hacer un acta, qué sé yo. Y a veces, para no hacer ese laburo, terminan poniéndose, aunque teniendo ponérse de fuerza y decir, pasemos todo en blanco y si pasa, pasa. Entonces, bueno, para saber la diferencia entre el blanco y el nulo, ¿sí? ¿Cuándo sí? Claro. Si lo quieren pasar en blanco, digamos, no, negro, es nulo. Y aunque te moló. Entonces, nulo es, básicamente dos cosas. Uno, si hay dos candidatos de diferente partido para la misma categoría, nulo. Si hay dos legisladores distintos o dos diputados distintos, nulo. Estemos atentos, miremos bien acá, porque tal vez no vamos a robarnos el nombre de todos los candidatos de los partidos, pero siempre miremos, y además las boletas son parecidas, es un quilombo, siempre miremos acá la categoría. Más allá de los colores y las formas, todas las boletas tienen esto. Número de lista, nombre de frente, categoría, agrupación política o la lista, en este caso de la interna, y después la cantidad. Todas cumplen con ese requisito, más allá que cambien los nombres y los colores. Miremos siempre esto para controlar que no nos estén pasando datos por bien. Después, como todos los muchachos, en lo que viene también, vamos a estar muy atentos, cuidando nuestro, y si el otro pasa, vamos, ¿qué vamos a hacer? No reclaman ellos, no reclaman. Nosotros reclamamos por lo nuestro. Ahora, ¿cuál es otra cosa que puede pasar por el que se anula el borde? Puede ocurrir que por maldad o por alguna otra cuestión, estén rotas las boletas. Digo para que no nos caben. Voy a dar un ejemplo. Si la boleta está así, vale. ¿Sí? Si la boleta tiene dibujado un corazón al lado de Vera porque se enamoró una señora de él, vale. ¿Cuándo no vale? Si hay una tachadura que impide leer, o una rotura que impide leer estos datos. No vale el voto si no se puede leer el nombre de la lista, el número y la categoría. ¿Sí? Es decir, si apareciera así, no vale la de diputado, pero la de legislador se entiende todo. ¿Sí? Si estuviera así, no vale ninguna de las dos. Vuelvo. Si estuviera así, vale. Porque se lee el candidato, la categoría. ¿Sí? Si la nuestra está un poco cortada, pero ustedes notan que más o menos se ve la filiamos muertes todo lo que podamos. Y ese es el criterio que ya... No hace falta que nosotros repliquemos, digamos, cómo funcionamos la cosa. Pero digo, para que quede claro. Claro, siempre miremos las boletas, primero por categoría. Porque esto que yo les mostré, ¿qué puede pasar? Que capaz una está rota y no hay otra que nos la anule, pero la otra no. Guarda que nos van a tener que anular las dos. Nosotros siempre miremos categoría por categoría, la boleta entera. Esta categoría cumple los requisitos adentro. Que la de al lado, por algún motivo, se haya marcado. ¿Sí? Digo, expliqué esto brevemente porque son las cosas. Después les vuelvo a decir, no es que esto es todo el universo lo que puede pasar. Esto es lo más básico y elemental que más o menos pasa siempre, digamos, que nos podemos encontrar. Van a haber cosas en cada escuela y en cada situación. Van a pasar cosas puntuales. Algunas quizás sorprendentes. Que nunca nos hayan pasado. Así que para eso estamos los que vamos a estar con el teléfono en la mano todo el día para resolver las dudas, digamos. Pero lo fundamental, les vuelvo a decir, es que estemos lo más temprano posible en el comando, en este caso en la Alameda. Después igual con Pera vamos a hablar más que todos se enteren bien. Y con el compañero del viernes también. Cada compañero va a tener su carpeta con la planilla de escrutinio, que ahora es lo último que les digo, las boletas, el instructivo, el teléfono, el referente, el poder y todo lo que sea necesario. Durante todo el día controlamos que no nos quieran meter datos por nieve, no nos pasen del elefante por adelante y controlamos la reposición permanente de boletas cada vez que se abre la puerta, sacarlas cortadas y siempre revisar que no nos estén metiendo abajo las boletas de los otros. Básico, eso es lo básico. Y cuando cerramos la mesa controlamos esto. Primero, todo lo que tengas una pizca de argumentos para anular, los de campeón, los de todo, los de tu sabato, un hijo de tu madre, se la peleamos a muerte. Y con todo lo que tengamos una pica para ponerlo nuestro, se le ponemos bueno. Esa es más o menos la cuestión. Miramos siempre categoría por categoría, que en cada sobre no se repita la misma categoría de dos candidatos, que lo que está roto solamente importa para anular si no se ve el número de lista y la categoría, digamos estos datos de arriba, todo lo demás vale. Si está cachado y no se ve, no valdría, pero si hay un dibujito o alguna cosa, lo hacemos valer a su modo de lugar y nos quedamos ahí hasta que llame a quien tenga que llamar y le perdemos cada voto. Y si le pasa a los otros... No, en este año como es una elección que además tiene un diputado nacional, no te iban a hacer votar diputado con papel ni lo que no es electrónico, entonces hicieron una excepción para votar todo con papel. Lo último, y ahora vamos a la pregunta. Cuando termina el conteo de los votos y ya se anota en un pizarrón cada frente y cada lista, los votos, los blancos, los nulos y la mara de coches, todo eso se pasa a una planilla de escrutinio que ya viene, que todos la van a tener. Entonces ahí volcaremos, va a estar el número de mesa, y ahí volcaremos el total de electores, los votos de cada partido y cada lista y los totales. Y eso en general para los que estén en la mesa lo va a quemar el presidente de mesa. Todo eso, una vez que terminamos el día y cerramos nuestra mesa... Todo eso, con la planilla completa, cuidamos durante todo el día los votos y la reposición, cuidamos cada voto en el conteo y le cagamos todos los votos posibles a nosotros en el conteo. Termina el conteo, lo pasamos a la planilla de escrutinio que todos van a tener para cada mesa, la firma del presidente y todo eso después vuelve, en el caso de la Comuna Nueva de Alameda, que es un comando donde íbamos a centralizar por qué son importantes esas planillas, compañeros. Y en cada escuela necesitamos, en lo posible, toda la mesa de los datos. Porque después se hace un recuento general de toda la ciudad, la semana subsiguiente. Y ahí, donde haya mesas, donde hay cosas polémicas, nosotros podemos pedir a Belio Azurna con nuestra planilla y hacer que se vuelva a contar. Y les quiero decir que esto es muy importante, porque ha habido momentos, incluso en la elección pasada, donde hubo agrupaciones políticas a las que le habían cagado 25.000, 30.000 votos y lo pudieron recuperar en el conteo final, gracias a que sus fiscales habían hecho bien el trabajo. Es decir, lo que habían contado y anotado, a la justicia llegó otra cosa. Entonces, si no está muy para controlar, vale lo que el acta decía. Y lo que el acta decía no era correcto. Entonces, puede ser posible que nos ayude en el recuento final. Si el fiscal está en la 4, como la gente de la boca, por ejemplo, que va a dar una mano, se va a la 9, ¿dónde tiene que votar? No. Los compañeros de la 4, que nos dejan dar una mano en la 9, durante el día, esperaremos en el plazo y lo llevaremos a su escuela a votar. Tiene que votar en su escuela. Sí. Todo el mundo tiene que votar en su mesa. No se puede negar nadie en ningún padrón. Nadie en ningún padrón. Así que después tenemos bien los casos virtuales. Compañeros, quiero decir, de todas las diferentes cosas que igual no son muy complejas, que implica la elección, estas son las más importantes que necesitamos saber donde tenemos poner el ojo. Así que sobre esto, o cualquier cosa que cualquiera se imagine que le puede pasar o puede tener duda de cómo arrancar, estamos abiertos a las preguntas que sean necesarias. Más allá de que el domingo vamos a estar aquí en el cañón para cualquier cosa.